Hola amiguitos de youtube hoy os voy a enseñar pues a hacer esta tele de netflix vale, os vais aquí y ponéis eso así porque es más cómodo te vas a la ruleta de pues de colores y luego vas a coger negro y quiero deciros que esta aplicación se llama color, vale luego vais aquí a figuras y de ahí se cuadra a cuadra y siempre me voy aquí a ver como sale el cuadra de el tamaño y hacemos una cosa rectangular y luego hacemos otra que salió muchas es que he picado aquí vale y hacemos así como así ok ahora lo podéis mover lo ponéis aquí abajo luego hacéis otro que sería la repisa así me queda a mí a vosotros puede quedar mejor o no sé o peor vale luego os vais aquí para picarle para que quede así luego vais aquí os tenéis que ir a netflix aquí a google y buscar netflix y podéis coger la n solo o entero netflix en mi caso he cogido la n vale os vais y hacéis una capa una capa vale quería deciros que este canal de youtube solo la voy a usar para esto vale hacéis así y como hemos hecho la capa pues ya esto no se borra entonces vamos borrando esto para que no quede esto borramos y hasta que te quede así así sería un besito un besito